Cracks, aquí les dejo un top 5 de las ediciones limitadas que he hecho Nike en los últimos años y que son mis favoritas. El primer modelo de este conteo son los Nike Tiempo Legend 8, que se conocieron como Dazzle Camo, y que fue el zapato que Nike entregó a los jugadores para que lo probaran antes de ser lanzado. Comúnmente lo que la marca hace es darles un zapato totalmente negro para pruebas para que no se reconozca, pero en esta oportunidad Nike les dio este modelo que no se alcanzaba a distinguir bien y que como pueden ver aquí, si lo pones de cabeza, se leía la palabra tiempo ahí entre el camuflaje que pueden ver. Los Nike Tiempo 8 Dazzle Camo fueron lanzados en 2019 y fue limitado a 888 pares. El número 4 de este top son estos Nike Mercurial Superfly, que fueron conocidos como What The Mercurial, y que incluían diseños de distintos Mercurials de toda la historia. Como bien saben ustedes, Mercurial es uno de los zapatos más longevos de la marca, además del tiempo, y para crear este modelo aprovecharon toda la historia del zapato. Recuerdo que en su época fue un diseño que no les gustó tanto a algunos, pero la verdad es que a mí me encantó. Los What The Mercurial fueron lanzados por primera vez en el 2016 y fueron limitados a 3,000 pares. En el lugar número 3 tenemos estos zapatos que originalmente fueron conocidos como Nike Tiempo 5 Premium, pero realmente como todos lo conocemos y lo recordamos, es como los Nike Tiempo Totti. Un zapato que para mí es perfecto por donde lo veas, la combinación en negro y plata es hermosa, en fin, no hay mucho que decir, más bien hay que admirarlo. Fue una edición que se lanzó en el 2015 y estuvo limitada a 3,000 pares. El par que les voy a mostrar a continuación me costó mucho trabajo dejarlo en el lugar número 2, para mí es fácilmente un número 1, y es ni más ni menos lo que para mí es la reedición más bonita y mejor lograda que ha hecho Nike en toda su historia. Se trata de los Total 90 Laser Special Edition, que es prácticamente idéntico al original. En la época del zapato original yo no lo pude comprar y cuando Nike lo relanzó me fui con todo sobre uno de estos pares, que por cierto fue una edición limitada a 2,000 pares y fue lanzado en el año 2019. Y en el puesto número 1 de ediciones limitadas que han lanzado Nike últimamente tenemos los Nike Mercurial EA Sports. Estoy seguro que para muchos de ustedes este no es el zapato número 1 de este conteo, pero para mí este Mercurial evoca muchísimas cosas que me gustan. Por supuesto el número 1 es el modelo, el Mercurial me encanta. Otra cosa es la unión entre EA Sports y Nike, pues todos somos fans de FIFA y todos lo hemos jugado. Y la otra es que junta dos mundos que me encantan, el fútbol y los videojuegos. Y creo que al final lo elegí en el número 1 porque es un diseño sumamente arriesgado y colorido, algo que me encanta en los zapatos de fútbol. Los Nike Mercurial EA Sports fueron lanzados en el 2016 y fue una edición limitada a 1,500 pares. Pues bueno cracks, ahí les dejo mi top 5 de zapatos edición limitada que ha lanzado Nike en los últimos años. Y por supuesto espero que dejen en los comentarios cuál es el que les gustó más y si hay alguno que haya faltado en este top 5. ¡Gracias!